...está con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano? Javier, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches a todos. Mire, la endometriosis aparece en la etapa reproductiva de la mujer. Un diagnóstico tardío o maltratada tiene riesgo de generar infertilidad. Hay mínima leve y moderada y severa, y el médico debe identificarla para saber si procede mediante una cirugía reproductiva. Y aquí se la mostramos. La enfermedad es seria. Sin control ni tratamiento adecuado, puede causar infertilidad. Especialistas en biología de la reproducción humana estiman que al menos 96 mil niñas y mujeres mexicanas al año sufren endometriosis. Y un 30% tiene riesgo de no convertirse en madres. Todas las mujeres tienen dentro de su matriz un tejido que mes con mes crece, y si no hay un embarazo, se expulsa con la menstruación. Ese tejido se llama endometrio. La endometriosis básicamente consiste en que ese endometrio, además de que lo tienen dentro del útero, podemos encontrar tejido endometrial fuera de la matriz. Es cuando vienen los problemas. La endometriosis puede pasar inadvertida porque el malestar y sangrado que produce coincide con el periodo menstrual. Sin embargo, el dolor que ocasiona es tan fuerte que impide a las mujeres realizar sus actividades cotidianas. Sí, ya era mucho dolor y aparte molestias, ¿no? O sea, inflamación, digo, a pesar de eso, pues uno que trabaja y eso, este, teníamos mucho, mucho problema para continuar la vida normal, ¿no? Porque si era mucho dolor. Hay diferentes opciones para tratar la endometriosis. Una es mediante la llamada cirugía reproductiva. Y a partir de esta, se pueden brindar tratamientos complementarios que por lo general tienen pronósticos positivos. En la misma cirugía podemos destruir lesiones y además de estadificarla, saber qué grado tiene, entonces posteriormente podemos darle medicamentos. La extensión me dice el pronóstico, tanto reproductivo como de vida de esa paciente. Normalmente son tres orificios, uno en el ombligo y dos, uno a cada lado del ombligo. Una de las grandes ventajas de practicar la cirugía laparoscópica para la endometriosis es el tiempo en el quirófano. A los especialistas les lleva entre 35 y 40 minutos máximo. La gran ventaja y el resultado, madres felices, bebés sanos. La endometriosis afecta la calidad de vida y puede aparecer a partir de la primera menstruación. Afortunadamente hay mucho por hacer, ya que una vez controlada, aumentan las posibilidades de lograr un embarazo. Así que medicamentos y una buena alimentación después de esta cirugía complementan el tratamiento. Javier, y de esta manera medimos el pulso esta noche. Siempre útil, Mariano. Gracias. Estamos en Hechos. Yo soy Javier Alatorre, tiempo de unos anuncios.